La situación actual, yo creo que es Arcadio el que lo debe explicar mejor que yo, ¿no? Pero aparte que nos has engañado, porque nos has dicho, nos ibas a preguntar que era una membrana y cómo estaba la sede en el mundo, pues ahora resulta que te haces unas preguntas terribles, ¿no? Yo quería aprovechar este momento, esta oportunidad, que como te puedes imaginar, no es la primera vez que me hacen esa pregunta de los trasvases, las desaladoras. Yo, sinceramente, creo que es un debate que todo el mundo es consciente de que fue muy político, demasiado político, que se pusieron minas en el campo todas las que uno se puede imaginar, que no todas están desactivadas y que yo creo, sinceramente, que este es un buen momento ya para, al margen de lo que dijera el ministro en un primer momento, yo creo que es un debate que deberíamos enterrar, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque la política actual de la elección general del agua, en principio es mantener ambas dos, ¿no? Es decir, cuando hemos presentado en el Foro Mundial de Corea el sistema de gobernanza español del agua, deja clarísimo que ese sistema de gobernanza se basa fundamentalmente en una gestión integral de los recursos y apoyándose en dos pilares, ¿no? Un pilar que es el pilar de la infraestructura y en la infraestructura está, lo dice claramente, los embalses, las desaladoras, las transferencias, etcétera, y luego otras medidas de carácter no estructural. Está clarísimo que en este momento los responsables del ministerio apuestan apuestan porque tenemos que buscar la eficacia en la apuesta en común de todos los recursos posibles. Esto ya sé que las desaladoras están al porcentaje que luego nos contará mejor Arcadio, pero bueno, luego si queréis, vamos un poco, haciendo un poco de crítica al programa, voy a dejar hablar a mis compañeros, luego si quiere vuelvo, porque sí, hay que hacer un poco de crítica, quizás el ejercicio de planificación que se hizo en su momento no es el mejor, no es para ponerlo en un MBA de esos que habéis hecho casi todos menos yo, pero bueno, yo sinceramente creo que vamos a dejarnos de... Porque sinceramente, si todo lo miramos con el sesgo que se miró hace un montón de años, es imposible tener la serenidad suficiente para hacer un análisis y saber de verdad qué cuesta una desaladora y qué cuesta una no desaladora, porque cada uno pone lo que le sale más favorable. Dejo aquí y luego sigo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!